Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos ya aquí desde la nueva casa de Petrobras, una de las tantas sucursales que tiene y por supuesto, para darnos más detalles, también nos acompaña Marta Fernández, ella es gerente comercial. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Venus y por supuesto, felicidades por este logro. Muchísimas gracias, gracias a Radio Venus por acompañarnos siempre en cada proyecto, realmente un gusto tenerlos acá y poder mostrarles, contarles esta que es una de las más de 40 estaciones que estamos inaugurando en este cortísimo plazo de poco más de 4 años realmente, en lo que es la familia Nextar como licenciataria de Petrobras en Paraguay. Ya con esto también sumamos 240 estaciones a nivel país, ¿verdad? Así, no tenemos la red más grande de estaciones, pero sí tenemos la más eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada estación Petrobras tiene una mayor eficiencia por punto, lo cual es realmente una muestra de esa preferencia que nos regala cada consumidor. Marta, estábamos escuchando y esta era una de las estaciones más anheladas, también esta sucursal. Es así, nosotros estamos volviendo a este barrio, a este barrio que es el barrio Herrera, donde nos fuimos un pidempito y bueno, con mucha alegría hemos retornado y donde los consumidores de este barrio tan tradicional nos han recibido realmente con los brazos abiertos. Así que estamos felices de poder ofrecer aquí una propuesta completa en términos de combustible de altísima calidad y una tienda espacio 1 con toda la propuesta de valor, donde vos podés venir a tomarte un café Juan Valdés, podés comer un sándwich Astro, son 10 variedades. Te recomiendo, les recomiendo en esta temporada el Vitteltoné. Y tenemos una terracita, un deck donde para el calorcito te podés tomar una rica cerveza o algo más fresquito. Realmente contentos porque este es un proyecto completo, así que les puedo contar más, pero les esperamos para que vengan a aprovechar. Realmente es bastante agradable también el ambiente y bueno, esto ya está habilitado desde el día de mañana, así que deben acercarse y también probar, como vos decís, los sándwiches. Sí, en realidad está habilitada desde el lunes, así que les esperamos. Y también les quiero invitar a que bajen el aplicativo de fidelidad Petrobras Premia, que pueden buscar, bajar, acumular puntos por cada carga y canjearlos por distintos premios, entradas a conciertos y otras cosas interesantes que se vienen. Buenísimo, Marta. Bueno, yo también desearte a vos y a la gran familia Petrobras una feliz Navidad y un 2024 con más estaciones. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Nosotros continuamos con mucho más aquí por Radio Venus.